Buenas tardes, a todos. Estaba orando esta mañana para una canción que cantarles esta mañana y lo que vino a mí fue una canción que se llama en un hermoso día. Hoy es un día tan hermoso. Y yo voy a leer la primera parte de la canción en español. I don't know how to sing it in Spanish yet. Estaba no sabe cantar la canción en español todavía. She said, you can sing it. I'll just read it. No, we'll end it. Once you sing one time, I'll just say it. Entonces dice así. El sol está saliendo. Un nuevo día ha comenzado. Es tiempo de sonreír y abrir mis ojos. Tiempo de levantarse y brillar. Darle la bienvenida al cielo azul. Mirar a los pájaros volar. Sentir en mis ojos el viento soplar. Un nuevo día ha llegado. Qué día hermoso. Qué día glorioso. Gracias Dios por todo. Gracias por este día. Gracias. 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 What a beautiful day. What a glorious day. Gracias. Thank you God. Thank you God for all I have. Thank you for this day. Thank you for this day. Thank you for this day. Thank you. Thank you God for all I have. Thank you God for all I have. Thank you for this day. Thank you for this day. Thank you for this day. Thank you God for all I have. Thank you for this day. Thank you for this day. If I give to truth, I give to you. What a beautiful day. What a glorious day. Thank you, God, for all I have. Thank you for this day. This beautiful day. This beautiful day. What a beautiful day. A beautiful day. Thank you. Gracias. Buenas tardes, a todos. Sí. Es un día hermoso para aclarar la mente. Sí. Este es como nuestro telón de fondo, para adentrarnos en la paz interna. Y podemos estar agradecidos incluso por el telón de fondo. Porque podemos estar agradecidos por todo. No tenemos que dividir el mundo en pedazos. Nosotros, otras personas, familia, trabajo, sociedad, gobierno. Es como un rompecabezas. Y no tiene nada que ver con la verdadera visión. No puedes conocer la felicidad viendo los pedazos. Tienes que ver todo entero. Tienes que ver todo el rompecabezas. Como una cosa. Tu mente. Porque mientras creas en el mundo es externo a tu mente, entonces va a parecer que tu mente es una víctima del mundo. Va a parecer que hay otras fuerzas que tienen importancia. Como el dinero y la economía. Como las enfermedades. O la temperatura. Si tú perdonas. Un volcán no es algo separado. No hay un tsunami externo. El tsunami es un reflejo del tumulto mental que tienes en la mente. ¿Y por qué una inundación te puede molestar si tú no eres un cuerpo? Ni siquiera tendrías miedo a un terremoto. ¿Qué le haría un terremoto a un espíritu? Entonces, esta presencia yo soy. Ese es el punto del despertar espiritual. Descubrir el yo soy. Como Jesús lo hizo. Él descubrió la presencia. Y la presencia estaba hablando a través de Él. Diciendo, ven a tu hogar. Este mundo no es tu hogar. Y nunca vas a estar satisfecho si crees en este mundo. Porque este mundo es como un velo que tapa la luz. Y incluso si perdonas este mundo y te vuelves casi feliz, no vas a ser completamente feliz hasta que el mundo desaparezca de tu conciencia y vivas en Dios, vivas en la fuente. Esa es la felicidad eterna. No 99.9% feliz. Pero nuestro enfoque es el perdón. Entonces, el primer recordatorio que necesitamos esta mañana es que Jesús nos dice en el curso de milagros que el mundo que tú percibes está al revés. Es un poco parecido a ese cuento de hadas, Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Cuando Alicia se cae en el pozo, todo es muy extraño. Imagínate que tú caes en el pozo en tu mente y vas hacia abajo y no hay un ego al final. Solo luz. Podría ser al principio un shock. Porque la luz es tan diferente a este mundo. Incluso lo que Jesús llama el mundo real, que es el mundo perdonado o el sueño feliz, Jesús dice que incluso ese mundo no tiene nada que ver con este mundo. Dice que no hay luces artificiales a la noche que encendan tus calles. Él dice que no hay locales. En el sueño feliz no hay locales. En donde compras cosas sin parar que ni siquiera necesitas y ni siquiera quieres. Solo para repetir esto y hacerlo una y otra vez cada día, cada semana. En ese sueño feliz, eso se va. Simplemente es una percepción muy pacífica del mundo. En donde todos los juicios fueron removidos del mundo. Así que es extremadamente simple. No es complicado para nada. Pero porque este mundo está al revés, lo que tú crees acerca de este mundo es realmente no verdad para nada. porque en el mundo real, incluso el tiempo y el espacio se colapsan. Y el tiempo es simultáneo, no es lineal. Es un punto. Y tu mente converge en ese punto. Entonces, miremos esto con la perspectiva de ejemplos en la historia. Cuando Jesús estaba aquí dos mil años atrás, ¿qué estaba sucediendo en el mundo alrededor de Jesús? Bueno, en Galilea estaba ocupado con extranjeros. Este era el tiempo del Imperio Romano. Roma y Italia habían conquistado varios países. Y Galilea estaba bajo el gobierno romano. Incluso en los términos de hoy no tenemos países que tienen tantas colonias como sucedía antes. Cercano a nuestro tiempo está lo que llamamos el Imperio Británico, donde Gran Bretaña estaba gobernando varios países. Una vez estaba en Inglaterra y un pequeño niño le pregunta a su padre, ¿Nuestro país alguna vez gobernó otros países? Y el padre lo buscó en un libro para poderle dar una respuesta honesta a su hijo. Y fue, sí, más de cien. Gobernamos más de cien países. Estaba dándole disculpas al hijo. Entonces, el Imperio Romano era similar. Pero si vas a ver las enseñanzas de Jesús, aunque la mayoría de la gente alrededor de él estaban muy disgustados que los romanos les estaban diciendo qué hacer, diciendo, tienes que pagar los impuestos, tienes que hacer todo lo que te decimos que hacer, o te matamos. Y a la mayoría de las personas no les gustaba eso. Imagínense si en México hay otro país que los esté gobernando a ustedes, diciéndoles lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, haciéndoles pagar impuestos para otro lugar, este gobernante, en otro lugar del mundo. Entonces, las personas no estaban felices. Pero si ves las enseñanzas de Jesús, no estaban enseñando que los romanos eran el problema. No estaba enseñando para nada que Roma era un problema. De hecho, sus enseñanzas eran tan suaves y que nunca proyectó ninguna culpa a los romanos. El único lugar que puedo encontrar en la Biblia en el que Jesús hablaba acerca de los romanos, él era tan suave. Él dijo, denle a César lo que le corresponde a César. No dijo, rebelense contra César o luchen contra César. Dice, entreguenle a César. Denle a César aquello que le pertenece a César. Así que no era un rebelde. Porque él sabía una verdad que era tan profunda que el Reino de los Cielos se encuentra adentro. Y no tenía nada que ver con las políticas. No tenía nada que ver con los países. No tenía nada que ver con la economía. Realmente estaba mucho más allá de este mundo. Que tenía que hablar en parábolas. Porque cuando hablaba las personas estaban como ¿De qué está hablando? El Reino de los Cielos está en tus manos. La mayoría de las personas estaban como ¿Estás loco? Tenemos romanos gobernándonos y tú me hablas sobre un reino feliz que está en mis manos. ¿Qué tan práctico es eso? Y él intentaba explicarles les decía cuando el viento sopla del sur piensas que la temperatura se va a calentar incluso más. Y cuando las nubes vienen piensas y va a llover. ¿Cómo es que puedes seguir los signos de este mundo y no entender acerca de lo que yo estoy hablando? El Reino de los Cielos está en tus manos. Ahora él estaba hablando desde la eternidad. Sus palabras venían de la eternidad. Eran instrucciones prácticas en perdón. ¿Cómo puedes ser feliz y nunca sufrir? Tener felicidad y no tener más conflicto. Él estaba hablando de mucho más allá del tiempo y del espacio. Pero sus enseñanzas eran tan prácticas. Decía, sígueme. Yo te mostraré. Y luego demostraba con su actitud. Era tan pacífico. Algunas personas me dijeron a mí, Jesús muchas veces no era pacífico. Y yo digo, ¿de qué hablas? Bueno, hubo un tiempo en el que fue a Jerusalén y fue al templo y empezó a derribar las mesas. Y yo dije, ¿qué tiene que ver eso con el enojo? Yo podría estar feliz y hacer así, tirar las cosas, los micrófonos, con una sonrisa mientras lo hago. No puedes asumir que derrumbar ciertas mesas y dejar que los pájaros salgan de sus cajas cuando los pájaros iban a ser quemados para un dios loco. Simplemente estaba haciendo una demostración. Simplemente estaba derrumbando las monedas que las personas tenían que pagar para poder entrar al templo. Tiraba las monedas por todo el lugar diciendo, no oras con dinero. Dios no le importa tu dinero. Dios le importa tu corazón. Y las cajas, las jaulas de los pájaros. ¡Qué ritual tan loco! Capturar a pájaros y quemarlos para complacer a Dios. Sí, por supuesto que va a tirarlas sin estar enojado. Hay muchas acciones que puedes realizar mientras estás feliz. cuando estás creando un ejemplo extremo. Sí. Yo también vi esto en shows de premios en donde la gente tiene ciertas relaciones en sus ropas y ahora se sacan también la ropa y ponen su mensaje entre sus pechos en la televisión internacional. Pero es lo mismo. Es un ejemplo extremo. Usar el medio no es realmente disturbador a menos que tengas un juicio en tu mente. Entonces, nos están pidiendo que nos demos cuenta que lo que nosotros creímos es el status quo, las cosas que son la forma en la Tierra, no es la verdad. Está al revés. Entonces, en 1920 apareció un periodo en Estados Unidos que se llamó los 20 escandalosos. Sí, los 20 escandalosos, porque era tan exitoso. Había tanta abundancia material, fiestas, alcohol, construcciones, había prosperidad material. Es por eso que los historiadores lo llamaban los 20 escandalosos. Porque decían, ahora sí tenemos la vida buena. Sí, ahora sí vamos a tener una fiesta. Es el tiempo de fiesta. Está bien, algunos de los otros centenarios fueron difíciles, pero ahora tenemos abundancia material y tenemos prosperidad material. Y entonces, la mayoría de los 20 eran pseudo felices, ego felices, porque todo estaba basado en una mentira. Nada de eso estaba en el reino de los cielos. Todo eso era lo opuesto a las enseñanzas de Jesucristo. Pero el ego estaba feliz porque dijo, mira, dejaste a Dios detrás, fabricaste todo este mundo de fantasía, y ahora mira qué divertido esta fantasía es. De hecho, en el ego, la mente del ego, todo estaba yendo bien, como el ego lo juzga. Entonces yo lo llamaría los 20 escandalosos manía del ego. La parte más tramposa del ego es cuando piensas que tienes éxito. Piensas que has llegado. Todas las condiciones del mundo se ven mucho mejor. Entonces el ego fabricó una definición falsa del éxito. Y durante los 1920s, parecía que esa definición se estaba volviendo verdad. Y el futuro se veía tan brillante. Mientras tanto, en los 1920s, había un santo en India que no tenía nada que ver con nada de eso, que estaba sentado en gran silencio. Su nombre era Ramana Maharshi, y él era feliz. Y él era verdaderamente feliz. Él estuvo meditando en una paz muy profunda por seis o siete décadas. Y pocas personas abandonaban Estados Unidos y sus países para ir y sentarse en su ashram. Porque cuando él caminaba en el cuarto, ellos se sentían tan felices. oh, por Dios, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Quién es esta persona? ¿Qué está pasando? También en 1920, un joven santo indio que era tan feliz ahí en India sintió una guía interna que lo choqueó porque la guía fue América. Y él dijo, ¿qué? Él tenía escuelas que había comenzado todo alrededor suyo. Y el título de la escuela es Cómo ser feliz. Eran las escuelas de Cómo ser feliz. Y él era joven, quizás él en sus veinte, pero había muchas escuelas de felicidad alrededor de él. Y está meditando y escucha América. Entonces, Paramahansa Yogananda sigue la guía y va a Boston durante los veinte escandalosos, al principio, mil nove veinte. Ahí es como Jesús mandando una pequeña semilla entre medio de toda la prosperidad material y diciendo, no, nada. Esto no es prosperidad. Es manía de Leo. Y el ego es tan tramposo lo llama prosperidad. Y tú crees que estás en este increíble auto manejando por la carretera pero de hecho estás yéndote por las olas yéndote de Reino a los Cielos en la dirección incorrecta. Entonces estoy mandando a Yogananda para ayudarte porque están todos enfermos al creer en el ego. Esa es la única enfermedad que hay. Es la creencia en la separación de Dios. Puedes creer que materialmente estás prosperando pero tienes mucha necesidad de ayuda. Voy a mandar a uno de mis santos en la tierra donde están todos los santos en India. Voy a tomar una perla preciosa y la voy a poner en América porque estás loco. Entonces lo hace. Ramana lo dejó en India. Dejó una perla allí. Las personas tenían que ir a India para estar cerca de esa perla. Entonces volvamos a Jesús. Ven. Él estaba ofreciendo una nueva percepción del mundo. Y no decía que necesitábamos cambiar el mundo. Él sabía que podrías estar feliz si el país estaba gobernado por los romanos o no. Él sabía que la felicidad estaba completamente independiente de circunstancias y situaciones. Él sabía que la felicidad está disponible independientemente de las circunstancias y situaciones. Porque se da cuenta que todos los países del tiempo, toda la economía, todas las personas, todos los animales eran una proyección del ego. Es una realización muy grande darte cuenta que el mundo no es real y lo que tú eres sí es real. Israel. Es real, Israel. Es una premonición de muchos años atrás. Entonces, él era muy simple y feliz. Pero la lección que aprendió era tan profunda que incluso ese pequeño al final de su vida, donde crucificaron su cuerpo con los clavos, para la Tierra, pareció algo muy dramático. Y para María Magdalena y los apóstoles, la Madre María, fue muy dramático. Porque estaban mirando a través del ego. Y no podían entender que mi reino no es de este mundo. Están todavía mirando al cuerpo. Así que parte de su mente está gritando. ¿Por qué estás matando a este hombre tan feliz, que ha sanado a tantos y no dañó y lastimó a nadie? Y ahora lo estás matando. Fue muy chocante para su ego. Fue muy chocante para su ego. Pero no fue chocante para Jesús. Y él decía, no, esto no es de lo que se trata. No estés triste. Yo siempre estoy contigo. Incluso hasta el final de los tiempos. Muy suave. Entonces vayamos hacia adelante de 120 años. Entonces, hablemos de San Francis. San Francis de Assisi. Él estaba sufriendo como todos los seres humanos. tratando de encontrar significado en su vida. Su padre era un hombre de negocios muy exitoso. Su familia tenía mucho dinero. Estaban en el negocio de la ropa, comercializando ropa. Una madre muy dulce de Francia. Y él estaba muy molesto creciendo. Era un adolescente muy disturbado. Creo que la mayoría de nosotros en el cuarto también eran adolescentes disturbados. Si recordamos nuestra adolescencia, éramos adolescentes muy disturbados también. Pero fuimos y buscamos varias cosas para poder sobrellevar ese disturbio. Una vez que crecimos lo suficiente, tratamos profesiones y carreras. Teníamos novias y novios. Teníamos maridos y novios. y mujeres. Tratamos la cosa de familia. Incluso bebés. Sí, eso quizá lo hace. Quizá no tenga disturbios si tenga un bebé. Pero luego tienes el bebé y te sientes más disturbado que cuando eras un adolescente. Es un truco. Otro truco del ego. Porque el mundo está para atrás y al revés. Y cualquier forma en que tú intentes terminar con un disturbio, si no involucra la oración, meditación, guía y perdón, no hay esperanza. Estás perdido en el tiempo y el espacio. Tratando de que las imágenes vengan hacia ti y encontras la combinación perfecta, la felicidad perfecta, esa vida perfecta, como ves en las imágenes, en las imágenes o fotografías. cuando ves una fotografía y vas, ella se ve feliz. Yo quiero una vida como esa. O él se ve feliz. Yo quiero una vida así. Y luego vas en pos de esas imágenes y no funciona. Estás tan disturbado como cuando eras un adolescente. Entonces San Francisco, en sus días, la iglesia tenía mucho poder. Y de hecho fue la iglesia y el gobierno que dijeron, tenemos que ir a la guerra. Y en esos momentos el problema no era el virus de corona. Eran los musulmanes. ¿Cómo te gusta esto? No era un virus. Eran los musulmanes los que eran el problema. Entonces incluso la iglesia católica se pusieron la armadura, sacaron su espada y fueron y mataron a los musulmanes. La iglesia católica, como el gobierno, le dijeron a los jóvenes que eran adolescentes muy disturbados. Y eran 1920. Pon tu armadura y ve y viaja a una larga distancia y mata a todos los musulmanes que puedas. Y este fue un periodo en la historia que se llamó las cruzadas. Es probablemente una de las distorsiones más grandes de las enseñanzas de Jesucristo. Porque Jesús te dijo que perdones a todos, que ames a todos, y si alguien te pega en un cachete, que muestres tu otro cachete, no dice que le cortes la cabeza. Es probablemente una de las distorsiones más gruesas de la cristiandad. Y ahora pueden ver que tiene que haber una distorsión muy grande en las enseñanzas. Si la iglesia le decía a los jóvenes que se pongan una armadura y que vayan y maten a los musulmanes, como mucha gente en el mundo ahora, que están lidiando con el virus de Corona, que están lidiando con el virus de Corona, no saben algo mejor. Piensan que el mundo es real, piensan que el virus es real, piensan que puedes obtener un virus de un estornudo atrás del aire. Este es el mundo del ego. Y eso fabricó un mundo muy atarrador. Y nadie está hablando mucho sobre la oración, la guía, que ve hacia adentro, está en silencio. Se enfatizan, no puedes salir de tu país, estás encerrado en tu ciudad, estás encerrado en tu casa. En vez de, ah, ahora tengo muchas horas para meditar y orar. Esto es hermoso, no tengo que ir a trabajar, puedo orar. Que los políticos se miden con la economía, yo puedo estar en casa y orar. Es muy raro. Quizás Francis habla así, pero la mayoría de las personas no hablan acerca de esto. Entonces San Francisco, va a la guerra, porque piensa que no tiene otra elección. Y la mayoría de las personas en este mundo, que siguen estas guías locas, mantén tú lejos de otras personas, no saben algo mejor. No es diferente que San Francisco. De hecho, se ponen la armadura y una armadura muy pesada en San Francisco. Y abren esta parte para que puedas ver los ojos y la nariz. Y el primer pensamiento que habló fue, esta es mi máscara de la muerte. Eso es lo que dijo cuando se puso esto. Esta es mi máscara de la muerte. Pero sin embargo fue a la guerra. Pero cuando llegó allí a matar a musulmanes, y todo esto de matar y destrocizar todas las partes del cuerpo de otras personas, él estaba muy disturbado. Ahí sí estaba realmente enfermo. Fue en contra de su naturaleza. Su naturaleza divina, que tenía tanto que tuvo una quebradura mental. Él no tenía que estar ahí matando. Él amaba a Jesús cuando crecía. Pero su iglesia le dijo que matara a musulmanes. Su gobernador le dijo que matara a musulmanes. Su familia, su madre le decía, creo que lo tienes que hacer. Y su padre le decía, bueno, cuando vuelvas, vas a hacer un buen negocio. Pero ahora ve y mata a los musulmanes. No había soporte para no matar. Esto fue centenarios antes que Mahatma Gandhi. Gandhi decía no a la violencia. No pelees en contra de la Bretaña. Ve a la paz. No resistas a Gran Bretaña. Utiliza el poder de la oración. Usa la no violencia. Y así es como vamos a liberarnos de los británicos. Pero esto era los 1200. Entonces San Francisco va. Le dicen, tienes que matar a los musulmanes. Él se va loco, se vuelve loco. Él deambula de vuelta a Sissi. Él entra al pueblo de Sissi. Está roto. Es un joven roto. Y luego tiene fiebre. Una fiebre muy grande por días. Le ponen agua. Él se ponen agua en él. Porque él siguió el ego. Y fue a la guerra. Y en algún punto se dio cuenta esto está loco. Volvió. Él se abandonó los soldados. ¡Aleluya! Tenemos un buen desertor. Los desertores son avergonzados. En 1200 y tú abandonaste. Volviste y ahora tienes fiebre. Y cuando se le va la fiebre, él estaba cambiado. Empezó a tener experiencias místicas con las plantas. Él no trabajó en el negocio de su padre. Él siempre hablaba con su madre. Él no hablaba ya a su madre. Él iba a los campos. Estaba con las flores. Estaba con los conejos. Estaba con la naturaleza. Y estaba teniendo experiencias místicas. Y el Espíritu Santo entró en su mente cuando le dijo no a la guerra. Y le dijo no a los negocios. Él dejó de lado los negocios de la familia. Él no iba a conversar de cosas triviales con su madre. Él iba a la naturaleza para estar en comunión con Dios. Y luego, cuando empezó a vivir los Gospels, él dejó todo. Él le dijo a su padre, te doy mi ropa, te doy todas mis posesiones, toma, aquí tienes los anillos. Y luego miró a su padre y le dijo, te doy mi nombre, el nombre que tú me diste. Él renunció al mundo. Él no pestañeó. Después de lo que pasó en la guerra, ni siquiera pestañeó. Él realmente no estaba interesado en participar en la vida romana, o de la vida en Assisi, o en la vida de la familia, o en el negocio de su padre. Él simplemente cortó todo, lo dejó ir, para vivir los Gospels, porque amaba a Jesús. Incluso, muy famosamente, en frente de los obispos, en frente de sus padres, en frente de los residentes de Assisi, luego de que renunció a todo, él se sacó sus ropas, y quedó desnudo, y caminó fuera de la puerta de la ciudad. Él absolutamente renunció a todo. Y luego, el resto de su vida, él vivió una vida muy simple en oración, y simplemente tenía solo una ropa que estaba muy desgastada, como mis jeans. Él usaba eso todos los días, ella también me gusta usarlo todos los días. Siempre me viven estos jeans, algunos tienen agujeros en las rodillas. Siempre me hace acordar a San Francisca, siempre me hace acordar a San Francisca. Pero él no le interesaba la abundancia natural. No le interesaba la abundancia natural. No, nada. ¿Le interesaba la familia y los nietos? No, tampoco, nada. Dios, 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 Dios. Es por eso que todos estos, ¿qué es? 8, 9 centímetros después, es por eso que las personas siguen hablando de San Francisco. No pueden dejar de hablar de él. Es un ejemplo tan claro de seguir los Gospels. Él tenía que lidiar con las mismas las cosas de las proyecciones del mundo, el mismo ego, pero él seguía lo que Jesús decía que haga. Renuncia a todas las cosas y sígueme a mí. Y eso fue 1200 años después de Jesús. Entonces, el cuerpo de Jesús ya había desaparecido, pero la presencia de Jesús era muy fuerte. Y la presencia de Jesús es tan fuerte para todos nosotros. Excepto que nosotros tenemos el curso de milagros, un programa de entrenamiento de Jesús que no requiere de tanto tiempo de practicar. Esas lecciones no toman tanto tiempo. Simplemente requieren enfoque y dedicación y disposición, pero no tiempo. Es muy gentil. Entonces, nos ha dado un programa de entrenamiento mental para fusionarnos con el Espíritu Santo y literalmente ser la luz del mundo. No en el futuro. La luz ha venido. Puedes sanar. Ya has sido sanado. Es muy directo. Y lo que está diciendo es fusiónate completamente, crea completamente en lo que te estoy diciendo. Entonces, si San Francisco puede hacerlo con tanto extremo, Él puso la marca. Él no vino como el Cristo. Él vino como todos nosotros, como un hombre o una mujer. leía los Gospels y los Evangelios. Y decía, esto es importante. Esto es un manual de instrucciones para recordar quién realmente soy y recordar a Dios. Entonces, cuando miramos este mundo y lo que parece estar sucediendo ahora, estamos entrando en los 20 escandalosos de vuelta. Y, como Yogananda tuvo que venir en 1920, estoy de nuevo aquí en 2020. Y les estoy hablando a todos ahora, desde la misma perspectiva que traje de India, y de Jesucristo, diciendo, estamos entrando en los 20 escandalosos. Y estos 20 van a ser tan escandalosos como lo hicieron 100 años atrás. Pero van a ser escandalosos de una forma diferente. Y estamos en el tercer mes de los 20. Y si lees las noticias, y si ves los noticieros sabes lo que está sucediendo, simplemente estamos adentrándonos en una nueva forma de vivir, una forma de colaboración. Yogananda era un colaborador. Él viajaba todo alrededor de América y fundó la Fundación de Autorrealización en California en una montaña llamada Montaña Washington. Y luego, cuando Yogananda enfrentó su tentación más grande, cuando su mejor amigo se volvió en contra de él, y muchos de sus discípulos se volvieron en contra de él, y su organización y toda su comunidad se derrumbó. Yogananda vino al lago Chapala, aquí mismo, cuando él se enfrentó a su tentación más grande. Y vino a este lugar y fue al lago, en un bote, y se paró allí como Jesús lo había hecho dos mil años atrás. Quizás ahí eran mil novecientos años atrás. Y vino aquí a orar, a reconectarse con Dios, porque estaba enfrentando tentaciones en América. Tuvo muchas hermosas décadas ahí, pero luego el ego se enfureció y vino a Chapala. Y aquí estamos, en este punto, en 2020. Y todos los paralelos, el pasado se repite. Pero como Yogananda les estaba hablando a las personas en los veinticentos veinte, cien años más adelante, yo les estoy hablando ahora. Y yo estoy aquí para preparar su mente por estos veintes escandalosos. Porque si tú puedes seguir lo que yo les estoy diciendo, van a ser las luces de los veinte escandalosos. Los estoy llamando a todos ustedes en esta misión de los veinte escandalosos. Y la única forma en que se van a mantener en paz es a través de la oración, sobre la devoción y la guía. Incluso hay profesores de un curso de milagros, famosos, que no enfatizan en la guía, y que te dicen que realmente no puedes escuchar al Espíritu. Es tiempo de que estos profesores intelectuales se pongan de lado. Tú puedes escuchar y sentir la guía del Espíritu. Deja ser muy claro acerca de esto. Porque no puedes desenfatizar la guía. Todo lo que vas a quedarte es una teología que sentimentalmente dices, pienso que lo que el curso dice es verdad. Pero vas a tener dudas hasta que escuches la guía. No necesitas pensar en guía futura. Estoy hablando de la guía ahora mismo. De hecho, hacer contacto con la guía. Porque cuando San Francis volvió de esa cruzada de la guerra, él estaba tan enfermo de esta idea de matar a las personas, a los musulmanes, tenía algo que ver con Dios, que probablemente tenía mucha culpa que incluso fuese a la guerra, en vez de tirar todo su escudo y decirle al obispo y a los padres y al gobierno, prefiero estar con las mariposas que ponerme una armadura e ir a matar a musulmanes. Entonces, tenía esto sucediéndole adentro. Ahí es cuando tuvo toda la fiebre y volvió. Tenía luchas internas. ¿Qué he hecho? ¿Cómo podría ser tan estúpido? ¿Cómo no seguía a Dios después de amar a Jesús por tantos años? Pero luego la presencia de Jesús vino y le dijo, no, no, no has hecho nada mal. Simplemente pensaste que lo habías hecho. Eso déjalo en el pasado. Te necesito ahora. Tenemos trabajo que realizar. Y tú tienes que salir de esta fiebre. Y su madre venía, le ponía agua mientras él transpiraba y transpiraba. Y creo que también fue un coma, entró en una coma. La fiebre era tan profunda. Pero cuando volvió, no tenía dudas de esos evangelios. Y no tenía dudas de Jesús. Y no iba a ceder. Ah, papá, sí. Voy a seguir con el negocio de la familia. Ah, sí, mamá. ¿Qué quieres que haga? Ay, te amo, madre. Haga lo que tú quieras. No, no, no. Era Jesús el que estaba a cargo. Jesús sabe el camino hacia la eternidad. No podemos asumir que mamá y papá saben el camino a la vida eterna. O sea, están haciendo lo mejor que pueden con lo que creen. Entonces no están haciendo nada mal tampoco. Simplemente son proyecciones de la mente. Pero tú tienes que seguir la guía. Y en vez de tener estas ambiciones futuras, ¿por qué no colaborar? Ayer Tanya mostró su corazón a través de todos sus llantos. Incluso estaba temblando. Tengo que decir esto. Siento que tengo una misión. Siento que el Espíritu me está llamando para utilizar mis habilidades de una forma que les sirva a todos. Y me da miedo. Pero no puedo cerrar mi boca. Tengo que hablarlo. Y mi respuesta fue, sí. Me uno a ti con eso. Es por eso que estoy aquí en México. Hagamos una película que comparte estas ideas que les llegue a las personas con una verdadera respuesta que apunta a las personas de vuelta a Jesús. El verdadero Jesús. No el sacrificio y penitencia y castigo de Jesús. No la versión del ego de Jesús. Que las personas resisten. Yo voy alrededor de todo el mundo. Y hablo con muchas personas de muchos países y muchas culturas. 44 países. Y cuando me estoy sentando con ellos y estamos comiendo y hablando dicen David de hecho tengo miedo a Jesús. Y yo digo ¿Miedo de Jesús? ¿Por qué le tienes miedo a Jesús? Y yo digo tengo miedo a Dios al Espíritu Santo tengo miedo al Espíritu Santo muy, mucho miedo a Jesús. Tengo miedo a las personas y yo digo ¿Hay alguien de que no tengas miedo? Y me dicen los ángeles a mí me gustan los ángeles con las alas que son suaves y sus ojos calmos. Y yo digo ¿Alguien más? Madre María ella parece dulce no me da miedo a la Madre María. Y yo digo bueno, eso es bueno es un buen comienzo trabajemos con eso. Los ángeles y la Madre María orale a los ángeles y a la Madre María si no les tienes miedo a ellos es un buen comienzo. Bueno parecen más suaves eso es bueno bueno, bueno orale a algo suave empieza de un lado porque mi misión es convencer a las personas de que no le tengan miedo a Jesús de que no le tengan miedo a Dios de que no le tengan miedo a otras personas de que no le tengan miedo a los virus de que no le tengan miedo a los gobiernos a los políticos no le tengan miedo a los policías ni siquiera a los terroristas las bandillas no yo trabajé con un estudiante durante años y me dijo un día después de trabajar conmigo por muchos años me dijo tuve un sueño de noche y yo le dije ¡oh, dime! ¿cómo fue el sueño? y dijo en el sueño tú viniste David eso no es inusual las personas me escribían por todas partes del mundo e-mails y me ven en sueños una persona me dijo David ¿puedes relocarte? ¿puedes relocarte? como los profesores del este yo dije ¡relojarme! yo estoy multilocado en todas partes aparezco en los sueños de muchas personas en muchos países entonces relocarme en dos lugares no es nada es el Espíritu Santo utilizando los símbolos de David junto con el símbolo de Jesús que aparece en los sueños y yo le dije a mi amigo ok, yo estaba en tu sueño ¿qué sucedió? y tú viniste a mí y dijiste vayamos a volar y yo le dije ¿cómo fue eso? y ella dijo agarraste como una manta y tenías una manta azul y era de una mujer entonces yo te di una manta rosa y nos subimos en las mantas las mantas fueron en el cielo y estamos volando en el aire en nuestras mantas azules y rosas y podemos ver la tierra y podemos ver a las personas y estábamos volando y luego miró y dijo mira, hay una pelea y era una pandilla y las personas estaban peleándose y dijo vayámonos y yo dije no no, no nos vamos vamos allí y ella dijo ¿qué? entonces volamos a la pelea y nos saltamos de nuestras mantas y tiré la manta sobre la pelea y la pelea desapareció y ella dijo ¿cómo hiciste eso? y yo le dije nosotros somos la luz del mundo tenemos que traer nuestra luz en donde parece que hay conflicto no huimos del conflicto volamos hacia allí porque nosotros somos la luz nosotros traemos la luz nosotros traemos la sanación es por eso que Jesús nos está llamando para ser la luz del mundo no para evitar los virus no para evitar los virus evitar los conflictos evitar los desafíos no, tenemos que traer la ilusión a la verdad como San Francisco hizo en esa fiebre él oró él oró para sanar él no se entregó a la fiebre él oró por sanación y cuando se levantó de su cama él siguió su guía y él estaba tan feliz otros lo siguieron primero eran los hombres jóvenes al principio que tenían fe que tenían estatus o posición o dinero esos eran los obispos de Sisi con todos sus ropaos todos estaban bien vestidos no, no, ellos no siguieron a ellos dejaron a Sisi y fueron a San Damiano a una iglesia que estaba rota que era simplemente roca y él tuvo que reconstruir esa iglesia hasta hasta que la iglesia mandó soldados de la iglesia sí hablando de las enseñanzas de Jesús ¿no les parece gracioso? soldados de la iglesia para quemar la iglesia que San Francisco y sus seguidores habían construido literalmente cerraron las puertas y quemaron la iglesia los soldados de la iglesia y ahora pueden ver por qué las personas de Europa le tienen miedo a Jesús y ahora pueden ver por qué las personas de Europa le tienen miedo a Dios es un poquito aquí en México pero no es como en Europa se hubieron centenarios de Inquisición Española las cruzadas matando posumanes en el nombre de Jesús ahora saben por qué hablo del campo cuántico cuando voy a Europa porque en Suecia ellos pueden escucharme si hablo sobre ciencia pero si yo digo Jesús ¡ah! salí de aquí David o vas a quemar mi casa o voy a mandar a todos mis musulmanes amigos no, son memorias muy malas memorias oscuras que siguen en la conciencia siguen en la inconsciencia y es por eso que tenemos que tener tanta fe que dejamos que Jesús ponga las palabras en nuestra mente cuando le hablamos a las personas no podemos tirarles en la cara con la teología escuchaste sobre el curso de maravillos deberías leer el curso de milagros es un problema que va a seguir repitiéndose tienes que adentrarte a ellos con lo que ellos pueden recibir lo que ellos pueden escuchar por eso hablo de la física cuántica en Europa porque si no las personas se van si hablo de los santos Jesús se van por las puertas no quieren escucharlo entonces los estoy llamando a todos ustedes que se unan en este propósito tan profundo colaboramos miramos, hacemos la película incluso podemos hacer otra película de Jesús un verdadero Jesús místico entonces cuando salga todos van a ver yo miré esa película y mi corazón tiene mi corazón se sintió tan explosivo con amor tenemos que utilizar los símbolos del mundo para alcanzar a las personas en símbolos de los que se pueden relacionar entonces Jesús dice en un curso de milagros muchos ídolos amargos fueron hechos de uno que solo ofreció amor y cariño y yo he utilizado muchos de esos ejemplos hoy son ídolos amargos del ego hechos de Jesús para proyectar el miedo en la mente en la forma de Jesús y también porque el ego le aterroriza a Dios porque si Dios es real entonces el ego no puede ser real porque si Dios es real entonces el ego no puede ser real entonces tiene miedo de desaparecer tiene miedo de perder su aparente existencia pero el ego es simplemente una creencia es como un parásito que está utilizando el poder de nuestra mente para parecer existir y como el mago de Oz para hacer una pantalla grande con mucho humo y hombres furiosos y todas estas cosas este mundo es un truco y no tienes que creer en este mundo muchas veces las personas me dicen no sé cómo esto es práctico Jesús no nos está pidiendo que neguemos nuestra percepción y yo digo, eso es verdad pero sí está pidiendo que cuestionemos qué es lo que creemos y utilizar nuestros sentimientos si nos sentimos disgustados dice, ven más profundo dentro conmigo mira las creencias que tienes debajo de todo ese enojo te estás haciendo esto a ti mismo pero si exponemos estas creencias y estos pensamientos vas a poder ver que no los quieres no vas a caer en ese truco vas a dejar ese miedo, esa ira y esa culpa en favor del amor porque eso es todo lo que tú oraste desde que el tiempo pareció existir has estado orando que es el amor más allá del tiempo David, yo soy el Cristo ok, tenemos un tomador tenemos un sí David, yo soy el Cristo tenemos lo tomo, dijo David entonces entonces ven cuando decimos sí cuando decimos sí vas a ser guiado vas a ser guiado y si te quedas con esa guía te quedas con la paz mientras resistas la guía y tú lo vas a saber por cómo te sientes te empiezas a sentir como como Tanya se estaba sintiendo antes de que hablara eso era como resistencia yo voy a hablar un poquito acerca de resistencia yo estudié psicología, historia, filosofía pero nunca escuché una interpretación positiva de resistencia la resistencia siempre fue hablada de forma negativa en términos negativos incluso ahora incluso ahora con el virus de Corona los profesores espirituales dicen la razón por la cual tienes miedo la razón por la cual estás tan incómodo es por una razón es por una razón resistencia ahora en Star Trek hay un grupo llamado The Borg y ellos tienen un dicho la resistencia es frutil pero incluso esto tiene connotaciones negativas o miosas porque The Borg está tratando de asimilar tu mente hacia su mente hacia su inconsciente colectivo pero yo les voy a dar ahora una interpretación de la resistencia de Jesucristo que es de hecho positiva y quizás esto sea la primera vez que ustedes lo escuchan una interpretación positiva de la resistencia pero como estamos empezando los 20 escandalosos necesitas de esta interpretación la resistencia es la interpretación del ego del progreso y crecimiento y el final de esto es la interpretación positiva ¿qué significa esto? todo lo que tú percibes en este mundo es de hecho progreso y crecimiento para recordar quién tú eres y despertar de este sueño todo está trabajando en conjunto para el bien mayor lo único que está ocurriendo es progreso y crecimiento y de nuevo la resistencia es la interpretación del ego del progreso y crecimiento entonces te puedes alinear con la interpretación del ego o te puedes alinear con la vista de que todas las cosas están actuando para el bien mayor tienes una elección y esto te va a ayudar durante estos 20 escandalosos cuando la tentación surja alguien te llama en el teléfono quizá mamá llama y te dice ¿estás bien? ¿estás comido alguna comida? ¿estás perdiendo peso? ¿en dónde estás viviendo? ¿el virus está cerca de ti? no importa qué es lo que dice mamá tienes una elección de recordar todo ese progreso y crecimiento en la interpretación del Espíritu Santo no hay algo negativo con respecto a esto no hay oscuridad en el Espíritu Santo solo luz y también esto te da una buena razón para estar feliz porque si siempre te acuerdas que es progreso y crecimiento vas a ser feliz vas a decir ¡ah! hay buenas noticias hay algo que es hermoso y alguien te puede preguntar ¿qué es tan hermoso? y puedes decir es el perdón es realmente hermoso ¿qué significa esto? dame un ejemplo bueno, fui a este retiro y ¡oh! no podía hablar de ello era feliz yo soy feliz puedes recordar hay una buena razón para la felicidad sí entonces no estamos hablando sobre negar lo que parecen ser las imágenes estamos diciendo ora y ve hacia tu corazón ve hacia tu guía y luego deja que el Espíritu hable a través de ti suavemente gentilmente utilizando las palabras utilizando los símbolos pero con una sensación de amor y cariño entonces cuando alguien te escucha se empiezan a relajar dicen gracias ahora quiero acostarme al sol quiero integrar algunas de estas cosas que tú estabas compartiendo conmigo déjame tirarme en el pasto sí, bien ven esto es de lo que se trata todo esto y que tengas unos veinte muy felices y si no son felices piensa en mí porque te mereces vivir una vida pacífica y feliz importar cuáles son las imágenes o las circunstancias Jesús nunca nos dijo que tratemos de descifrar este mundo pero sí nos dijo que lo perdonemos y eso comienza con nuestra mente entonces tenemos preguntas, respuestas, micrófonos hola hola ayer en la película y ayer en el filme mucha culpa salió de mí seguí en proceso creo que en mis sueños también de noche tratando de observar todas las creencias que me ataban a esa culpa porque realmente lo había compartido porque quiero deshacer porque quiero deshacer solo que observando y empezó como la creencia en el sufrimiento la creencia de que haces algo la creencia que puedes dañar a alguien la creencia que sos víctima la creencia que eres un cuerpo la creencia que eres un cuerpo la creencia de que hay algo separado de ti la creencia que hay algo separado de ti y ahí solo puedo observarlo y a la vez sentir como estoy con todo eso porque lo veo pero es como si no estuviera pegada pero es como si yo estoy contigo iba a la causa de solo entender que era mi idea de dos y venía a cierta paz de solo observar el proceso pero honestamente sé que sigue ahí sé que me despierto y siento mi cuerpo y siento mi cuerpo entonces ahí está ahí es como por un lado querer que la culpa se libere ver las creencias pero ser completamente honesta de que sé que no están desarmadas perdón no están desarmadas y sigo rezando para entregarlas y después solo necesito dejar de pensar en eso como si me atasco entonces solo necesito música el jardín alguna cosa para hacer con Jesús pero ya no puedo seguir observando que no puedo desarmarlo no es amable conmigo empieza a ser más como un juicio contra mí entonces solo lo dejo y la pregunta es solo viene que tenga paciencia pero me frustra honestamente me frustra hasta que lo dejo y ya pero me lo acuerdo la próxima vez que viene otra buena carga de culpa y siento el proceso como de nuevo es una pregunta de ayuda es una cuestión de ayuda sí sí bueno unas noches atrás vimos el episodio y antes de eso ese episodio dije toda la culpa viene de identificarse con el autoconcepto y que el propósito del Espíritu Santo es intercambiar autoconceptos más expansivos porque da mucho miedo ir directamente hacia la luz estás diciendo por favor ten paciencia me siento estancada vi esa película anoche y digo mira la culpa ahí está esta nube de culpa y está ahí y necesito ayuda para poder dejar ir la culpa y luego recordé cuando tú hiciste la pregunta el otro día nos diste un poco acerca de tu camino estudiando medicina ayudando a niños estudiando el curso dejar ir la medicina dejar ir a los niños nos estás demostrando a todos nosotros cómo el Espíritu Santo te está aflojando del autoconcepto que solía ser vivir ahora sos más ser ahora realmente sos ahora que vos siempre fuiste has llegado lejos porque escuchamos tu historia y todos cuando hablamos de otras cosas como las relaciones tu pregunta ¿qué es tu nombre? Charmin al principio tengo el hombre A y el hombre B tengo el hombre A y el hombre B y la primera noche todos se rieron como uuuh A o B ¿qué va a decir David? pero de hecho tuviste una sesión de uno a uno con Francis y se resolvió muy rápido un hombre se fue o el otro está adentro tu cara una sonrisa grande y te estás moviendo de un concepto de Carmen Carmen con un hombre por un par de años y ahora hay otro nuevo hombre pero es una nueva Carmen después de este retiro de una semana es un ejemplo perfecto como el ejemplo de Beer estás dejando ir la culpa debería quedarme con él él me engañó pero todavía lo hago lo perdoné y luego uuuh acá viene el nuevo y Francis está como deja al viejo él se fue él no está en la discusión y tú estás como ¡ah! feliz ves es una cuestión de presencia la guía presente siempre es la guía presente la que nos hace feliz nunca es realmente cerca de la forma pero cuando escuchamos la guía somos felices entonces Beer está levantando una pregunta está diciendo ¡oh! Ken me mostró esta película y toda esta oscuridad inconsciente salió y ahora me siento estancada la culpa es tan gruesa pero volvamos a San Francisco San Francisco tuvo una adolescencia con problemas todos le dijeron que tiene que ir a matar a musulmanes se puso la armadura lo pusieron en el caballo va hacia la guerra probablemente piensa ¡esto está todo loco! ¡esto es loco, 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 loco! y luego diambula de vuelta ni siquiera en caballo deja a su caballo y diambula de vuelta como un desertor y su padre está embarazado no es un cobarde no es un cobarde tiene que lidiar con todas las cosas de la familia y finalmente tiene que abandonar a Sisi y reconstruir una iglesia y vivir la vida simple entonces si empiezas a mirar el ejemplo de San Francisco no tienes que hacer exactamente lo que él hizo no tienes que dejar ir tu nombre pero deberías ver a las ideas que tienes de posesión de obtener cosas de hacer algo importante de ti mismo en este mundo no tienes que sacarte de la ropa él hizo eso por ti en los 1200 puedes aprender de su ejemplo que estaba desaferrándose en su mente de las cosas que previamente pensaba que eran importantes pero por eso es que tenía problemas ¿qué es lo que Jesús decía en la Biblia? nadie puede servir a dos maestros no puedes servir a Dios y al dinero y si somos honestos muchos de nosotros estuvimos sirviendo al Dios del dinero en vez de confiar en vez de la guía pero Jesús dice en el curso de milagros puedes aprender las experiencias de otros y puedes aprender de mi experiencia entonces cuando leemos la Biblia podemos aprender de las experiencias que atravesó Jesús y podemos aprender de las experiencias de San Francisco y podemos aprender de las experiencias de San Francisco si lee su autobiografía lo cual yo hice además de leer la autobiografía de Gandhi podemos aprender de Gandhi ¿qué es lo que él atravesaba? ¿qué es lo que él atravesaba? podemos aprender de San Francisco lees su autobiografía y también puedes aprender de las parábolas de David simplemente ve a YouTube o Spreaker y haga todas las filmaciones de las historias de David puedes aprender de las parábolas de David porque las últimas tres décadas yo tuve que caminar esto no solo caminando y decir ah, es una ilusión, es una ilusión no, no yo tuve que atravesar todas esas escancaduras en la mente esa culpa, ese miedo, esa vergüenza tienes que enfrentarla en tu mente pero yo digo muchas parábolas porque lo hacen más fácil y desde que pareces que eres una mujer voy a darte un ejemplo de una mujer Francis Francis está sentando en frente de ti Francis tuvo muchos años de educación como tú muy inteligente aprendió mucho acerca de este mundo Francis Francis tuvo trabajos Bill trabajó Francis llegó a un punto en el que era dueña de su propia compañía empezó su propia compañía así que para el mundo eso es un éxito ¿no? y además si es exitoso si ganas dinero después de que comenzaste la negocio el ego dice eso es bueno empezaste tu compañía y tienes deudas y pierdes dinero malo malo entrepreneur muy malo empezó su compañía hizo dinero un entrepreneur muy bueno un entrepreneur muy exitoso entonces Francis tenía su propia compañía era exitosa no tenía una sino dos casas dos casas un marido muy bien casada exitosa entonces Francis tenía lo que el mundo hubiese llamado un autoconcepto exitoso eso es parte de lo que está sosteniendo el ego para que tú vayas en pos de ello en vez del reino de los cielos dentro esos son los 20 escandalosos pero lo que Francis hizo en esta vida eso es de lo que se trata de los 20 escandalosos haz mucho dinero ten éxito posiciones una pareja marido ya sabes tic 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 éxito muy bien ah pero ¿qué podemos aprender de Francis? acerca de la felicidad acerca de la verdadera felicidad acerca de la guía acerca de la oración porque si Francis es un símbolo de alguien que era exitoso en el mundo pero como San Francisco lo dejó todo lo tiró todo lo tiró lo pateó lo dejó todo ir el marido la familia el negocio no juguemos con el curso de milagros y pensar que puedes tener el reino de los cielos y el mundo porque ¿qué es el mundo? más que conceptos y antes en el episodio de Star Trek te di las llaves del reino a decirte lo mismo que Buda decía y Ramana Maharshi y Jesucristo y Jesucristo decían vacía tu mente de estos conceptos entonces B ya está en el proceso de vaciar su mente del autoconcepto ¿cómo sabemos eso? nos dijo su historia todos fuimos mmmm B era una doctora ahora le gusta el curso ahora va a sanar su mente está tratando de dejar ir la culpa no va con la solución médica no está tratando de salvar a los niños solo hay una cosa que necesita ser salvada y es la mente que cree en el ego Jesús nos dice esto en el curso dice solo la mente necesita ser salvada y solo es salvada a través de la paz paz mental una mente quieta entonces en vez de tratar de salvar a los niños lo cual era una preocupación de vivir el cual era un paso en su camino el Espíritu Santo le dio ese autoconcepto para poder empezar a abrir su mente entonces eso fue muy útil pero el Espíritu Santo te va a dar autoconceptos más expansivos porque el único autoconcepto que tiene valor en nuestra mente es el perdón quien es mi madre, padre, hermano y hermana quien es mi marido o mujer quien es mi hijo quien es mi hijo él o ella que hace la voluntad de mi Padre en el cielo padre, madre, hermana, hijo marido, mujer estos son autoconceptos que decía Buda que decía Buda vacía tu mente Buda no empezó este mundo como Buda Buda era ser Arthur Siddhartha okey Siddhartha so you're great you're just giving the actual translations who is Sidd? Arthur I like it who is Sidd, Arthur Bueno, quizás vamos a leer Hermann Hesse pero es un libro no te preocupes, no tienes que saber esto solo seas quien eres pero Siddhartha él dejó ir a Siddhartha ¿no es la historia? ¿él se quedó en el palacio? ¿Siddhartha se volvió rey? el hijo del rey Siddhartha estaba casado ¿Buda estaba casado con una mujer? No, la naturaleza de Buda es trascendental no hay marido y mujer en la naturaleza de Buda de hecho, en la historia de Siddhartha luego de que llegó el palacio en busca de la iluminación que cuando se dio cuenta de Buda que no es hombre o mujer sino la naturaleza de Buda como la naturaleza de Cristo es un estado de espíritu su mujer y su hijo vinieron a sentarse a sus pies como iguales del Buda del Buda porque el Buda es espíritu entonces tuvo que dejar todas las memorias de ser Siddhartha entonces tuvo que dejar todas las memorias de ser Siddhartha puedes escucharla a Frances porque ella está hablando de una experiencia de tener la educación de tener el marido de tener el negocio de tener la casa y ahora ella dice lo que tienes eres nunca fuiste ninguno de esos conceptos Beer nunca fue realmente una doctora la doctora ayudando a los niños era un autoconcepto que el Espíritu Santo le dio como un paso para ser el Cristo entonces es un proceso de vaciar tu mente pero recuerda que este proceso está bajo el control del Espíritu Santo es el Espíritu Santo que intercambia el autoconcepto y te lleva lentamente hacia el Espíritu había un pequeño niño llamado David había un pequeño niño llamado David tenía padres llamados John y Evelyn tenía una hermana llamada Mary Jo interesante la hermana era el nombre de los padres de Jesús María y José y cuando David nació sus padres eran cristianos y le pusieron el nombre de David después del nombre del rey David en la Biblia puede recordar el Antiguo Testamento a David le gustaba cantar miles de años le gustaba cantar quizás muchos de ustedes saben sus canciones el Señor es mi pastor no querré esa es una canción de David ese es una parábola y mientras que avanzamos David va a la universidad por diez años es muy confundido tiene muchos problemas como San Francisco tiene muchos problemas no sabe cuál es el propósito de su vida está deambulando a dónde va todo esto qué se va a convertir de David qué va a suceder en el futuro pero entonces David encuentra el curso de milagros en 1986 y empieza a actuar como San Francisco empieza a renunciar y dejar ir todo en este mundo y empezar a practicar el curso de milagros empezar a practicar el curso de milagros está tan feliz que encontró el curso que le dice a Jesús apúntame hacia donde está la montaña para poder ir hacia arriba de la montaña y ascender de vuelta hacia Dios y Jesús se ríe y dice ¿tú ascender? no estás al principio estás al principio la ascensión viene al final acabas de encontrar el curso de milagros necesitas leer el libro y practicar las lecciones olvídate de la montaña porque ni siquiera estás cerca de la montaña no, no tienes que atravesar muchas cosas tienes mucho que perdonar tú crees en la culpa como B dice estás estancada con la culpa estás estancada con la culpa pero yo te voy a dirigir estoy aquí para ti un paso a la vez y fue lo mismo para Francis entonces Francis puede hablar un poco acerca de eso ella ya mencionó que estuvo muy enferma por periodos muy largos como San Francisco que tenía fiebre intentó cosas como dieta lo cual es algo muy común en este mundo si estás enfermo te dicen cambia la dieta trató eso y luego encontró el curso de milagros y empezó un grupo de estudio de curso de milagros y muchas personas se adentraron y quizá ella puede seguir la historia desde ahí porque creo que esto es lo que Bea está preguntando Bea está diciendo estoy estancada y necesito ayuda y no hablo acerca de orar todo el tiempo quizá me puedes dar algunos ejemplos quizá me puedes dar algún ejemplo ¿qué es lo que tú hiciste? ¿cómo fue todo para ti? ¿cómo tú seguiste a Jesús? porque creo que esto te va a ayudar mucho y creo que eso es lo que realmente estás preguntando bueno hablé un poco de esto acerca de esto en la cena voy a ir un poco más hacia atrás antes de encontrar el curso yo estaba trabajando en Australia y mi matrimonio no estaba en un buen estado entonces estaba caminando por un parque y tenía esta pregunta en la mente ¿tengo que permanecer aquí o tengo que mudarme de país? y de repente escuché una voz muy fuerte audible del cielo y dijo quédate aquí necesitas esperar algo muy grande aquí así que miré hacia el cielo y dije está bien se sintió tan natural se sintió tan real es la primera vez que escuché una voz ni siquiera pedí por ella después de eso mi vida atravesó muchos cambios y cada vez que había un cambio preguntaba ¿es esto para lo que estoy esperando? la respuesta siempre era no entonces vino el curso fue muy profundo empecé un grupo de curso estaba juntándome con el grupo cada par de semanas compartiendo experiencias hablando sobre los conceptos pero cada vez que preguntaba ¿es esto lo que yo estaba esperando? la respuesta era no luego cinco años después David fue a Australia y fui a uno de sus retiros era un retiro de siete días como este y yo tenía tantos secretos en mi corazón yo no me sentía preparada para compartirlo con nadie y ese retiro fue la primera vez que empecé a abrir mi corazón simplemente seguí el programa escuchaba las palabras escuchaba las palabras expresaba a las personas tuve una experiencia mística tan grande durante el retiro y yo ahí supe que el amor de Dios es real y junto con eso vino el sentimiento de ¿por qué no vivir así para siempre? ¿por qué esto es solo una parte de tu vida? y pensé bueno dejar todo esto no es algo pequeño voy a herir a las personas mi madre iba a estar tan decepcionada tantas logísticas incluso pensar en ellos se siente doloroso pero ya me había inscrito el segundo retiro David vino a hacer dos retiros largos con dos semanas entremedio el primero de siete días había un recreo de dos semanas el segundo era de doce días y ya me había inscrito para el segundo entonces tuve tanto miedo durante este gap de dos semanas yo sentía que me estaba volviendo loca empecé a juzgar absolutamente todo a todos entonces la segunda vez que fui al retiro estaba completamente cerrada pensé que no iba a poder escuchar nada era dado tanto miedo pero no podía sostener esto adentro porque yo veía la felicidad así que finalmente al final del retiro le dije a David quiero sentarme contigo en una sesión de uno a uno entonces me senté con David y le compartí todos mis juicios y pensamientos de duda que había acumulado durante toda la semana para cerrar mi corazón y yo decía ¿por qué la gente planifica cosas? ¿no dice Jesús que el Maestro de Dios no planifica? David muy pacientemente me explicó acerca de la guía y él hablaba, hablaba, hablaba y de repente escucho otra voz una voz masculina muy clara diciendo él es la demostración viviente de mí puedes confiar en él y yo miré alrededor y yo le dije ¿quién está hablando? y lo miró David y dijo ¿fuiste tú? pero él seguía hablando entonces no fue él y esa fue la segunda vez que escuché la voz y sentí tanta paz pensé no tengo ni idea cómo va a pasar todo esto pero puedo confiar en él eso es muy práctico es muy simple en mi mente y eso es lo que voy a hacer solo eso así que fui a casa todo empezó a pasar muy rápido hice todas las logísticas fui al aeropuerto iba a volar a Utah y ahí chequeé una última vez ¿es esto lo que yo estoy esperando? cinco años después de que había escuchado la voz y fue un sí resonante se terminó tu tiempo en Australia vete ahora y ese fue el dejar ir luego fui al monasterio fue una continuación fue una continuación de perdón porque cuando llegamos allí estás viviendo con personas y todo lo que estaba escondido por una vida privada una vida muy confortante privada que yo podía evitar cosas todo tenía que surgir ahora entonces tenía que enfrentar todo lo que solía tener que enfrentar pero ahora está en mi cara pero es muy bueno otra cosa que compartí en la cena anoche no me di cuenta que tanto no confiaba hasta que empecé a practicar con personas porque yo tenía este sentimiento de confiar en el Espíritu sí, sí, lo puedo hacer yo puedo hacerlo pero debajo de esa falta de confianza había mucha autonomía había mucho miedo había mucha falta de confianza entonces cuando todos nos unimos en una comunidad tenemos proyectos y ahí vemos en donde no confiamos entonces mi tiempo aquí fue una parábola de entrenamiento mental para aprender desde el principio cómo confiar aprender cómo confiar en tus hermanos y aprender cómo confiar en el Espíritu y permitir que el Espíritu dirija todas nuestras decisiones en la vida y también como David dice hay muchos autoconceptos que se nos son dado no, vinimos aquí y simplemente se desvanecieron todos los autoconceptos el Espíritu siguió organizando muchas funciones quizás te involucras en la cocina quizás en liderazgo hay muchos hay muchos hay muchos hay muchos hay muchos hay muchos pero todos esos conceptos cuando lo tomas sabes que es dado por el Espíritu no es que estás tratando de trabajar por ello para lograr algo entonces cuando el Espíritu te lo ofrece lo tomas con felicidad sabiendo que esto es temporario eventualmente vamos a seguir creciéndolo vas a crecer de un autoconcepto a otro hasta que estemos aquí simplemente para amar y dar y es muy profundo en el sentido de cuando San Francisco dejó a Sisi dejó trabajos familia ropa nombre fue un camino de confianza él caminó desnudo fuera de esa puerta fuera de la ciudad las paredes de la ciudad y para mí yo fui guiado por Jesús dejar todo y empezar a viajar donde cada día estaba en lugares nuevos 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 personas nada familiar esto sucedió por cinco años algunos de ustedes escucharon acerca de Australia los aborígenes van en caminatas donde deambulan por el desierto sin comida o agua o sin llevar casas o nada simplemente deambulando en el desierto y luego telepáticamente son guiados si tienen que matar a un animal o comida donde encontrar agua telepáticamente guiados un estado mental muy elevado el mundo occidental los llama a los aborígenes primitivos no los hombres de negocio son primitivos los aborígenes son avanzados los aborígenes son avanzados no necesitan celulares utilizan su telepatía para encontrar su comida no el celular para encontrar un restaurante con Yelp no, todo está detrás y al revés hacia atrás y al revés yo viví una vida sin ser posicionado sin posesión tienes que dejar ir el control cuando oras y comunicas eso se convierte en la forma en que tú vives tienes que dejarlo todo ir lo que Francis está compartiendo es un ejemplo en donde el Espíritu se puso a cargo y la empezó a deshacer ciertos conceptos y le dio nuevos conceptos que bendecirían a todos como Tania que quiere que sus habilidades de guionista sean utilizadas por el Espíritu para bendecir a todos entonces Francis siguió la guía con todo un equipo realizó una película ahora tiene 10 idiomas y subtítulos está desparciéndose alrededor del mundo quizás no tan rápido como el virus pero es donde la gente puede oír y ojos para ver y puedes ver como el Espíritu está utilizando el concepto de filmadora para dar sanación y una bendición y yo viajé mucho hablé en iglesias en tiendas de libros en casas como estas en playas recuerdo en Australia y Nueva Zelanda y hablaba por horas en la playa junto al agua y estos kiwis estos Nueva Zelanda me miraban y escuchaban y mi piel comenzó a convertir en roja brillante pero yo podía leer sus pensamientos estaban pensando este hombre blanco de Estados Unidos es tonto si piensa que puede sobresalir en el sol por horas aquí en Nueva Zelanda se va a freír como un pedazo de tosina pero yo sabía sus pensamientos pero yo no estaba identificado con el cuerpo así que continuaba algunas de las personas querían venir y llevarme a la sombra o poner protector solar en mi cuerpo y algunos tenían mucha fe y decían no él está enseñando el curso de milagros no puedes preocuparte acerca del color de la piel dejaron ir todos sus pensamientos los quemaron y me escuchaban el mensaje y ellos eran los que tenían la fe pero mientras continué por muchos, muchos años encontré que lo más útil de enseñar la enseñanza más útil fue hacer retiros y primero hacía retiros de siete días así que Francis experimentó un retiro de siete días como el que están haciendo todos ustedes pero luego pensé tiene que haber algo más efectivo que un retiro de siete días así que traté de cuatro semanas en una isla en un Mediterráneo llamada Mallorca y fue tan efectivo miramos películas todas las noches y usaba las películas como parábolas para enseñar lo que Jesús quería enseñar que luego de cuatro semanas las personas decían esto me cambió la vida ya no veo el mundo de la misma forma que lo veía antes entonces yo dije bueno, probemos seis semanas así que hice retiros de seis semanas en Mallorca y los años pasaron hice otro retiro de seis semanas de Mallorca años pasaron y luego otro retiro de seis semanas en Mallorca y la última vez que lo hice una mujer vino a retiro diagnosticada con cáncer y por el momento que ella se fue de retiro el cáncer se le había ido él ya vio películas conmigo como ustedes estuvieron haciendo aquí cada noche por seis semanas dejar que el Espíritu Santo y Jesús llenaran la mente con sanación utilizando las parábolas de las películas como lo estamos haciendo aquí entonces tuvimos cuatro noches perdimos la cuenta de cuántas noches entonces esto es un vistazo esto es una prueba y luego también hicimos una guía de películas para despertar en inglés entonces en tu hogar puedes ver las películas con un comentario y puede ser una forma muy rápida para sanar la mente pero sin tener que ir a una isla por seis semanas pero eso también llevó a esto que vamos a hacer que es co-living porque después de seis semanas las personas dicen ¿de dónde voy desde aquí? mi mente ha cambiado tanto no puedo simplemente ir y volver a la vida vieja entonces las personas que dejaron ese retiro empezaron a comunicarse y unirse entre ellos para poder continuar con el entrenamiento mental ese es un buen ejemplo también de cómo cuando el Espíritu te dirige incluso también dirige tus relaciones en términos del entrenamiento mental trae a las personas que es parte del autoconcepto para poder expandir y llegar al perdón de la forma más rápida pero pueden ver qué tan diferente es esto de la percepción del ego de las relaciones el ego trata de pensar de las relaciones como más concretas pero el Espíritu Santo las utiliza como símbolos de colaboración así que de nuevo como Tania ella exprimió su corazón y esa era la oración y luego nos unimos empezamos a empezar a hablar de ideas y el marido y amigos en círculos de personas que saben de televisión las personas que tienen habilidades este tipo de cosas y yo estaba pensando ah si hacemos un documental como un comienzo ella puede ser la escritora la guionista o la narradora del documental y su marido puede ser el director porque es un director y Francis podría ser la productora ese es un nuevo concepto el Espíritu Santo ya le dio el rol de directora entonces esta vez puede expandir y ser la productora pero ven el Espíritu le gusta jugar el Espíritu le gusta jugar y nos da conceptos que expanden nuestra mente eso siempre me pasó a mí yo lo dije ayer yo no sabía cómo hacer páginas web pero yo confié en Jesús para que me mostrara que Jesús canalizaría las páginas web a través de mí y al principio eran las páginas web muy simples que recibieron algunas críticas pero no de Jesús él dijo oh David, gracias sin ninguna experiencia de página web pusiste tus manos en el teclado y dejaste que yo canalice la página web a través de tus dedos gracias David y yo dije ¿lo hice bien? y yo dije oh es hermoso 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 él siempre es tan cariñoso y luego vinieron más personas una vez estábamos en el monasterio durante los primeros días y había un retiro y nuestro amigo JP que me conoció en Hawái me llamó y me dijo quiero estar en este retiro me llamó y me dijo quiero estar en este retiro y nuestra amiga Lisa dijo no se acabaron no hay más lugar y él dijo está bien voy a tener paciencia ponerme en la lista de espera y ella dijo es una lista muy larga muy larga y él dijo está bien ponme en la lista de espera entonces llegaba el tiempo de retiro las personas en la lista empezaron a cancelar 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 JP subía suavemente y luego él pudo venir y pensó es un milagro y cuando llegó al final del retiro en este monasterio muy simple en la rural Utah le dije a todos allí ¿alguno tiene habilidades de computación? y ninguno levantó la mano y luego JP dijo bueno yo sé un poquito acerca de computadoras y dijimos ok tú puedes ayudarnos con nuestro trabajo de computadoras en computadoras él era un joven que sabía un poquito más que David o alguien allí acerca de computadoras ahora está a cargo de todo nuestro ministerio de internet que involucra no sé servidores páginas web ¿qué se llaman? protocolos de seguridad es una cosa gigante es una cosa gigante y él está a cargo de todo de su cuarto y no tenía entrenamiento profesional en nada con internet simplemente sabía las cuestiones básicas de una computadora eso fue años atrás eso fue años atrás no sé ni qué año 2009 un retiro muy temprano ese es un muy buen ejemplo de qué tan lejos puede ir la voluntad porque yo no le dije a Jesús yo soy un experto levanto la mano para crear páginas web yo dije estoy dispuesto no sé nada acerca de páginas web pero puedo poner mi mano en el teclado si tú puedes crear una página web y puedes tratar conmigo y así es como fue todo lo que se requiere es la voluntad dejar que todo lo que tú tengas todas tus habilidades sean utilizadas pero sin la disposición el ego va no no puedo hacerlo y esa es la tentación incluso cuando tenemos habilidades no, no, tienes la persona incorrecta pero yo creo que tienes que estar dispuesta sí, para el Espíritu todo sucede todo lo que sucede puede ser utilizado para su propósito de sanar todo lo que sucede puede ser utilizado para su propósito entonces si nosotros imaginamos si tenemos algo que sanar entonces nuestro trabajo cambiaría de tal forma que se facilite esa sanación y nuestra relación va a estar allí para facilitar nuestra sanación esta es la vida aquí nada está aquí fijo para servir su propio propósito entonces cuando algo surge en la mente para ser sanado a veces como individuos ni siquiera tenemos que saber para qué son sino que solo nos unimos en la oración por día y van a ver que lo que hacemos al día a día cambia para facilitar que estas emociones se muevan o ayudar a que la mente se enfoque en algo que sea de más ayuda y luego también va a venir una película no como entretenimiento sino para servir el mismo propósito o una comida se arreglada de cierta forma que ciertas personas se unen espontáneamente para permitir que estos problemas se disuelvan y así es como puede ser la vida y de alguna forma cuando trabajamos con personas que creemos que no están en el mismo camino no creemos que la vida puede ser así pero si realmente permitimos que el Espíritu dirija todo van a ver que el trabajo no es un trabajo es para el propósito de sanar y cuando te unes con las personas no es realmente para ninguna otra razón eso sirve para un propósito muy profundo así es como se desenvuelven nuestros retiros porque así es como vivimos todos los días permitir que todas las asesinaturas las elaboraciones las comidas cada conversación las películas pueden ser completamente arregladas para aquel que sabe lo que significa la sanación creo que esta es la respuesta larga para tu pregunta Vir porque cuando nos sentimos estancados en la mente el ego quiere que resolvamos el problema en el mismo estado mental quiere que lo resolvamos en nuestra mente pensalo y yo tengo que decir yo aprendí que esto es fuera de ese caso el Espíritu te va a decir yo te voy a mostrar una nueva forma de pensar una nueva forma de mirar a todo y todo puede ser utilizado si sacas tu mano de los símbolos de tu vida diaria él va a arreglar todo para servir a tu visión así que se va a desbloquear no a través de ti pensando en ello sino a través de tu vivencia incluso con nuestras vidas simplemente estamos dispuestos dispuestos a tener nuevos autoconceptos que le sirven a Jesús dispuestos a hacer cosas que no tenemos la habilidad para hacer pero podemos ver que Jesús nos muestra cuáles son las colaboraciones para nuestro ministerio de la página web por las últimas décadas tuvimos cientos de páginas tenemos muchos servidores y tenemos a David y a JP y Jesús y Jesús y Jesús y luego hubo un día con Jesús solo eran David y JP hubiesen tenido problemas y luego un día Jackie estaba a cargo de camas en ese momento y Jackie vino y me dijo creo que hice un error una llamada con este joven de Minneapolis aplicó para quedarse aquí por una estadía de un mes normalmente hay un proceso te llevas un formulario y yo simplemente dije sí se me olvidó acerca de todo simplemente dije sí y yo le dije ¿cuál es su nombre? Jackie dijo Michael y ya que dijo Michael Michael de Minneapolis y yo dije yo conozco a Michael de Minneapolis lo conocieron si es la misma persona él es una luz eso es todo lo que sé déjalo venir entonces él vino era el mismo Michael y ninguno de nosotros sabe él era un genio tecnológico era tan avanzado en páginas web nosotros no sabíamos él vino y vivió con nosotros por un mes y luego se fue y JP me dijo nuestro internet avanzó 10 años con un mes con él con Michael así es como Jesús arregla el tiempo y el espacio así es como Jesús arregla el tiempo y el espacio incluso si no tenemos las habilidades ni siquiera aprendemos ya no aprendemos de libros simplemente confiamos la guía va a ser tan clara hace esto o esto o Jesús va a enviar a alguien para colaborar contigo que va a servirle al todo así es como sucede y para darles otro ejemplo de lo mismo es vivir una vida guiada pero volvamos a esta casa ya les dije que Jesús dijo que tenemos que tener esta casa y las personas me dijeron que no puedes porque tienes que gastar todo el dinero de la comunidad en una casa sin muebles no puedes gastar todo el dinero en una casa en México pero como les dije es el dinero de Jesús y de hecho Él va a comprar la casa y tuvieron que dar muchos milagros también porque nosotros no tenemos propiedad privada y yo no puedo poner a Jesús en la escritura ir al notario ¿Quién es el dueño? Jesús Cristo ¿Cuál es la dirección? Nazaret no hay Nazaret en México ¿Es Chapala? Ajijic ¿Tequila? Algo no puedo decir Jesús Cristo pero antes de venir aquí a comprar la casa me hizo crear una forma legal para una organización sin fines de lucro para poder comprar una casa en México pero Él no me había dicho acerca de la casa en México Él me hizo hacer este papelerío para una corporación yo simplemente seguí la guía y les dije a todos tenemos que tener esta corporación en Utah y las personas alrededor mío me dijeron David se volvió loco es un místico simple y ahora está haciendo esta cosa loca de corporación y yo solo digo yo estoy siguiendo las instrucciones y las personas y las personas están pensando ¿qué está haciendo? pero termina siendo que fue la única forma que podíamos comprar esta casa es lo que Jesús había hecho que hagamos ocho meses atrás entonces Él está organizando todo no tenemos nombre personal en ninguna de las propiedades esto simplemente organizaciones sin fines de lucro entonces obtenemos la casa yo vengo solo la inmobiliaria viene y me deja entrar y no hay muebles eventualmente el perro entra Benito y estuvo aquí por muchos años y de a poquito teníamos muebles o refrigerador o cosas pero yo no tengo pesos entonces Jesús me dice no te preocupes yo me ocupo pide a las personas ¿qué quieren? porque tenemos que traer muebles y las personas decían ¿tienes una tarjeta de crédito? oh, sí ¿tienes una tarjeta de crédito? oh, sí y tenía unos pesos pero es momento a momento encuentro santo encuentro santo suavemente Jesús trajo los muebles a esta casa y luego empezamos a hacer retiros como estos y luego teníamos gente de la comunidad que vivían en la casa orando juntos enfocándose en proyectos por siete años la casa futbolizada como entrenamiento mental enfocado con retiros y residentes Benito vivía aquí otros también personas de hecho personas vivían aquí también y también tenemos un gato Aiso ahora tenemos a Zion Zion tiene una novia ahora está caminando por aquí salta a las paredes pero la casa utilizada como parte del autoconcepto de obrador de milagros vivir y trabajar en Chapala, México es un autoconcepto que el Espíritu Santo estuvo utilizando por siete años pero luego este retiro en el primero de abril ahora Jesús cambia el uso de esta casa porque al principio de este año Svava y yo venimos y entramos por la puerta todas las personas que vivían aquí se fueron a otros lugares entonces no había nadie viviendo aquí ninguna persona solo Benito y Zion y un jardín de meditación enorme una casa enorme solo para un perro y un gato entonces Svava y yo comimos algo en Chapala dijimos ¿qué está sucediendo en la casa? entonces vinimos tengo una llave pero la puerta está abierta entonces ¿está bien? entramos ahí está Benito y Zion el gato tienen alguien que limpia tienen alguien que también hace el jardín y una casa enorme y son los únicos residentes y son tan pacíficos Benito está feliz de vernos el gato es muy meditativo que nos ayuda a limpiar está feliz el jardinero está feliz y la puerta está abierta y entramos y sentimos que es tan pacífico aquí y yo dije wow Benito y Zion tienen la mejor vida en México viviendo en una casa gigante pacífica por sí mismos entonces unas semanas más tarde estaba hablando con una nueva amiga que venía de Canadá y ella me encontró en el centro comercial y estamos teniendo el almuerzo y me dice oh tenía que venir acá y el Espíritu Santo me dijo ven yo le dije ¿dónde te estás quedando? y me dijo estoy en Ajijic y yo le dije bien, bien pero un ómnibus el Espíritu me guió a tu monasterio y yo le dije al monasterio y yo le dije el de Chapala y yo le dije esa es la casa de milagros y yo le dije ¿fuiste allí? y me dijo sí abrí la puerta y el perro y el gato me dieron un tour de toda la casa déjame que tenga esto en claro Benito y Zion tienen un jardinero tienen su jardinero y ahora están dando tours para personas de otros países que yo nunca conocí y ellos están dando tours eso es una buena vida están viviendo la vida buena pero el 1 de abril todo cambia de nuevo Jesús cambia el uso de esta casa porque las personas se van a venir a vivir aquí de mes a mes con Benito y Zion estas personas simplemente vienen a vivir aquí pagan la renta compran su propia comida no hay expectativas en ellos pueden sentarse y tirarse en el pasto todo el día si quieren pueden cocinar comida pueden ir a ver películas pueden básicamente seguir al Espíritu como son guiados como son guiados pueden también escribir sus guiones pueden entrar a los retiros en línea que tenemos ir a la librería leer libros hacer lo que el Espíritu los guía y esta es la primera vez que Jesús está utilizando la propiedad de esta forma después de siete años Jesús está cambiando el uso de esta propiedad para residentes que vienen aquí para vivir con nuestro perro y gato y también nos pueden invitar a que vengamos a que leemos películas pero solo la única razón para venir es que tenemos que ser invitados nosotros no somos los maestros el Espíritu Santo es el maestro la guía interna es el maestro la intuición es el maestro si quieren invitarnos a que vengamos para una cena está bien vamos a orar si quieren invitarnos para una película esta es una forma nueva de esta propiedad entonces les estoy contando esta historia para mostrarles que Jesús es muy espontáneo y utiliza todo para deshacer el autoconcepto para deshacer el autoconcepto como si B estuviera viviendo aquí B ya sabe que está siendo utilizada por el Espíritu Santo el Espíritu Santo ya utilizó el autoconcepto de la doctora eso se fue trabajar con niños eso se fue pero hay nuevas cosas que están por venir yo he venido aquí por siete años y ahora Jesús está cambiando toda la propiedad para el co-living yo lo solía llamar comunidad yo lo solía llamar comunidad pero pero lo llamamos co-living porque es una nueva forma que no hemos hecho anteriormente y no tiene tanta estructura como en la comunidad en que nosotros vivimos tenemos muchos proyectos juntos tenemos instrucciones diarias para unirnos para la colaboración cuando ponemos un retiro en línea por ejemplo toda la comunidad en todas nuestras casas todas están allí ayudando en colaboración pero esta propiedad está a 15 minutos de distancia y pueden estar por su cuenta viviendo por su cuenta en donde hay oportunidades para colaborar pero no hay una estructura es sintonizar con el Espíritu y ver cómo eres guiado entonces cómo va a suceder porque es muy nuevo es que las personas van a ir por un mes o un mes a la vez se pueden quedar por más de un mes pero básicamente alquilan un cuarto o quizás solo alquilan una cama en un cuarto compartido con otras personas y pueden utilizar la piscina, el pasto la sala de películas la sala de películas y todo lo que sea es básicamente van a ser residentes parciales por cuanto tiempo quieran un mes o más lo que sea y Benito y Zion van a venir en el paquete van a venir en el paquete van a venir en la piscina la pasto, las flores, las flores y Benito y Zion entonces quizás les tienen que dar de comer alguien tiene que darle de comer Benito Chela Chela pero en abril Chela va a venir entonces no tienen que darle de comer al perro por favor como un zoológico por favor no le den de comer al perro pero de nuevo esto es todo nuevo para nosotros solamente estamos siguiendo la guía y vemos que sucede vamos a tener una reunión después pero también tenemos una idea de tener retiros aquí así que las personas que viven aquí pueden participar en el retiro ya sea en línea o aquí pero es un experimento pero estamos entusiasmados es entusiasmante escuchar y seguir eso es realmente lo que estamos compartiendo aquí si sigues la guía no hay sacrificio aprendes a conectarte con la guía orar juntos tener un discernimiento mayor es lo que Bill estaba preguntando acerca el otro día y volverte más de un escuchador intuitivo y aprender los beneficios de seguir al Espíritu porque muchos de ustedes escuchan el Espíritu o sienten el Espíritu pero no siempre le dicen sí al sentimiento van yo no sé quizás más tarde no ahora pero eso es parte de confiar y seguir la guía ser intuitivo ok gracias 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 gracias